Tony Gally escuchó, se comprometió y cumplió. Puebla es ciudad de la luz a través de la instalación de 21.000 nuevas luminarias que brindan seguridad y tranquilidad a familias de 285 colonias beneficiadas. A través de la tecnología LED que proporciona más y mejor luz, se renovó el parque luminario y se amplió la cobertura a lugares que carecían del servicio. Con la nueva tecnología se iluminaron 70 vialidades, permitiendo una circulación vehicular más ágil y segura. La meta fue superada. Puebla, ciudad de la luz. Compromiso cumplido.